¡Suscríbete al canal! 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 pasa nada vamos venga podemos hacerlo podemos hacerlo y vamos a seguir con el golpe aéreo vamos al boroto que lo ha habido debilitado vale nos quitamos aquí del medio y nos queda es lumbar un salgo ya a nivel 20 vamos a escuas vale vale creo que podemos con él a ver golpe aéreo bueno al boroto ya está es luma cuidado tengo que ir con más cuidado que están a nivel 20 están a nivel 20 hay que ir con más cuidado el logro quemado y ya está la culpa es del gobierno central a ver contame cosas ser mejor que me vaya a otra parte si no tal la tierra es del viento vale vamos a ver a partirse a curar no a no nos cura uuuh que bueno nos cura vale bastante bien que nos curen voy a poner la magia a ver cambiamos vamos a subir también a magia a nivel a nivel 20 voy a intentar subir los a todos a nivel 20 aunque alguno voy a tener que hacerlo con el repartir de experiencia pero bueno venga no pasa nada entramos uuuh que guapada me encanta me encanta me encanta a ver vamos a ver por aquí hay alguno por aquí tampoco y música ahora me va ambientando y todo que está genial a ver valentamos uuuh con que empezamos a luchar a ver vea vamos a ver cómo deberías estar echando la siesta vale venga vamos a ir con calma y a ver qué nos depara esto uuuh tiene cuatro eh cuidado drowsie madrid vale podemos contra ir contra drowsie primero vale 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 vamos a ir contra drowsie con mordisco ahí está y puede incluso que lo hagamos retroceder y no ataque ese día genial vamos giro fuego bueno pues loader se ha atrapado en giro fuego aullido se sube el ataque loader y confusión vale van todos a por loader van todos a por loader giro fuego dios y encima está ahora mismo tiene el giro fuego metido también vale otro mordisco nos quitamos al drowsie de encima vamos drowsie de punitado genial vamos marby sube de nivel finta creo que se carga uuuh casi creí que se le pongo a cargar en serio wow que daño le ha hecho vale giro fuego loader fuera ah no ha aguantado ah no ha aguantado ah ah me puede hacer muchísimo daño voy a cambiar de pokemon por si acaso podría sacar no voy a sacar a solu iba a sacar a shock pero voy a sacar a solu no fastidio tenía persecución cuidado vale finta laudre fuera se han cargado a laudre maldita sea se han cargado a laudre coli green vale se puede cargar en la magna así que nosotros vamos a ir contra contra buice vamos genial el golpe pantalla humo maldita sea me baja la precisión a ver vale doble ofetón le podrías haber hecho un ataque de tipo agua y te hubieras cargado porque si no te lo vas a cargar y encima te quemas y encima te quemas vale ah si se lo carga no había parado todavía se ha quedado con un ps no fastidies vale 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 se ha quedado en matpi con un ps maldita sea bueno me voy a cargar a buicel nos cargamos a buicel ahí está buicel debilitado genial vamos pantalla humo baja la precisión de poliwild doble ofetón lo fallas ya no maldita sea lo ha fallado vale a matpi me lo cargo ahora vale vamos con un ataque rápido y ya está a matpi y fuera matpi fuera y queda jiggle puff venga vamos contra jiggle puff a ver soft nivel 19 doble ofetón que poco le quita el doble ofetón y encima sólo la golpea dos veces vamos y la quemadura poliwild venga vamos 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 golpe aéreo es el jiggle puff y vale doble ofetón como no le hagas tres le encontré tampoco te lo cargas se ha enamorado el poliwild se ha enamorado pero le está dando le va a dar a las cinco y eso que se ha enamorado se ha enamorado canon poliwild casi pero la quemadura acaba con él aguanta con uno no te preocupes vamos ataque rápido y jiggle puff y fallo el ataque no fastidies espérate porque esto ah vale vale has conseguido dársela digo espérate porque fallo el ataque y este estaba enamorado vale ya está ya está y la quemadura poliwild debilitado maldita sea te estás equivocando con nosotros pronto volveremos a gobernar la región con puñe de hierro a ver vale voy a ver primero que hay por aquí a ver esta de aquí una sala uh objeto eh onda voltio vale no está mal el onda voltio y esto que es vale he activado algo que no sé que es algo he activado en algún lado se ha abierto algo vale aquí hay otro vamos a ver solo queremos traer prosperidad iberia porque nos atacas a ver a ver a ver a ver a ver y espinda y golding vale uff vale es un problema mario aquí eh voy a cambiar de pokemon voy a sacar a roberto andrick se me está quedando muy atrás en cuanto a niveles hidropulso madre quinta vale van a todos a por lo de genial va a todo a por lo de destructor vale pues yo voy a ir con látigo cepa a golding vamos casi jornada loudre fuera casi aguantado madre mía van todos a por loudre eh cuidado cuidado que van todos a por loudre vale vamos con el látigo cepa a golding y creo que me lo cargo vamos golding fuera genial vamos 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 vale doble o fetón eso le va a hacer daño no cuanto le vas a dar cuanto le vas a dar le vas a dar los 5 le va a dar los 5 5 nada mal alboroto wow me ha hecho mucho daño me ha hecho muchísimo daño con ese alboroto eh a ver vale vamos con el látigo cepa vamos pistola agua va y maldita sea con uno se ha quedado con uno eh oye el alboroto hace una barbaridad de daño madre mía y vale un placaje y ya está placaje y vale se acabó vale hemos acabado vámonos robertorio el 18 y hoja afilada guay me gusta a ver el látigo cepa tiene 45 y hoja afilada 55 pero baja 5 voy a quitar desarrollo quitamos desarrollo por ahora y aprendemos hoja afilada vale aquí no vas a hacer doble botón si no hay nadie y yo recupero con restos pero ya está vamos vencido esta es la champion league de los entrenadores vale estamos en la champion league el plan de nuestro jefe es infalible vale a ver no sé si voy perdido o no no he hecho todavía la parte de arriba esta tía lucha pero vamos a luchar con ella y ya está a ver hola lucharé por zapatero además ahí hay un punto para activar vale tiene 3 put put y venonat vale bien vamos a ir a por venonat yo primero vamos le meto un colmillo idnio a venonat vamos bastante bien ahí está hipnosis falla pero mal polvo veneno bueno solo han venenado el lorde a mi no me ha envenenado así que no pasa nada vamos se sube el ataque vale vale con calma con calma le metemos otro colmillo no espérate porque colmillo puede fallar así que le meto ascuas ascuas venonat debilitado bien tenía 3 así que me va a sacar otro a ver aquí me va a sacar vamos sube ya nivel 20 cuidado hipnosis y falla el ataque al broto vale buen golpe buen golpe cuidado con el veneno cuidado con el veneno un krabi uff vale voy a cambiar de pokemon no quiero problemas sacamos a shock voy a sacar a solu voy a ir con solu a ver vale picotazo no pasa nada un garra de metal maldita sea el garra de metal que daño le ha hecho hola vale me voy a cargar a krabi me voy a cargar a krabi yo perdí gol paerio contra krabi y lo quitamos del medio fuera krabi perfecto y solo queda juzgú a ver vamos contra juzgú alboroto solo aguanta 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 aguanto aguanto bien vale le mete otro alboroto y vale yo creo que me lo cargo a ver yo creo que me lo cargo con un golpe aéreo a ver golpe aéreo vamos cut cut debilitado bien bien marvin nivel 20 vamos vamos subiendo de niveles poquito a poco vamos subiendo los niveles vamos siempre no da igual se muere se muere siempre no aguanta se nos muere siempre a ver no tienes ni idea el equipo gaviota es el auténtico enemigo a ver vamos a ver como vamos vale eso vamos a quitárselo objeto quitar ahí está y se lo voy a dar a Rick de repartir experiencia objeto le quitamos el lodo negro que es lo que tenía y le damos a repartir experiencia vale bien vamos y a ver quito a marvin y pongo a roberto voy a intentar poner los azotes a nivel 20 por lo menos a ver vale aquí otro botón activamos doble botón ya hemos activado dos que no se para que son pero bueno ya lo averiguo otro botón más activamos botón 3 no se para que son el botón yo les estoy dando porque tienen que separarlos además suena como agua así que a lo mejor hay una fuente para ello o algo y se está abriendo pero no lo sabemos porque porque no he visto ninguna fuente a ver voy por aquí voy por aquí vale ahí hay otra uy otro botón vamos le he dado cuatro botones ya prepárate para perder por el poder de la rosa vale vamos a ver dos son diez dos bien Roselia 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 maldita sea me la va a dar a más veneno vale hay que sacar o saco a Solum o saco a Marvy voy a sacar a Marvy vale hoja mágica a ver a mi no debería hacerme me hace daño no debería hacerme daño pero me hace daño vale voy a poner vamos a por este colmillo idneo y ahí está primer Roselia debilitado bien vamos Ritchu a nivel 15 ya por lo menos venga a botar ahora un golpetazo crítico y se lo ha cargado vale lo malo es que saca a Polingreen ahora ah no saca a Groundly que bien lo has hecho creí que iba a sacar a Polingreen como siempre pero no 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 lo ha hecho bastante bien vamos no hace falta ya me encargo yo ya me encargo yo tú tranquilo vale 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 y Groundly usa rueda de fuego que no hay nadie no utilices que no hay nadie Susana perdóname los brotes verdes volverán a Iberia a ver por aquí a ver vale aquí hay otra sala a ver por aquí ni nada voy a quitar un poco objeto super poción genial vale esa fuente hey esto que es parece un informe del equipo talante que página que es la página 1 25 de julio por fin hemos podido reunirnos con profesor Hilario la negociación ha sido fructífera va a comenzar las excavaciones pertinentes en la Alhambra para desenterrar lo que ya hace en sus profundidades a ver el 2 12 de agosto las excavaciones continúan con rapidez a medida que descendemos notamos como nos invade el sopor y las ganas de dormir es este el poder de Creselia vale tiene a Creselia vale solo 3 páginas página 3 20 de agosto hemos encontrado a Creselia en las profundidades de la Alhambra el jefe quiere utilizarlo como antes para extender la siesta a toda la región de Iberia cuando hayamos concluido hemos prometido entregárselo al profesor Hilario la siesta a ver vale llevo más de 20 minutos me imagino que una vez que me meta aquí va a haber un super combate o algo de eso me lo imagino un super combate cuando nos metamos aquí a ver me gusta más esta de aquí a ver ahí aquí quieto quieto ay yo quiero que te quedes así bien me gusta esa mini me gusta esa mini que estaba diciendo ah llevamos 20 minutos no sé pero tiene que haber un combate bastante duro ahora sí que lo vamos a dejar por aquí y veremos a ver que esconde está Creselia por ahí cuidado que está Creselia bueno chicos espero que os haya gustado el episodio ya sabéis dejadme like comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau chau no